Lo que es nuestro Se ha puesto nervioso Queen, LOL, LOL Ronda 3 Pero que ha pasado Hola como está yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo video de Legends of Run TerraGente y en este caso vamos con posiblemente una de las mejores barajas para ladear en estos momentos para rancar en estos momentos y no porque sea la más fuerte ni tampoco la más conocida sino por otros dos motivos primero son partidas muy cortas vamos a resolver de forma muy rápida la mayoría de las ocasiones salvo cuando nos estemos enfrentando a la típica baraja de control kansina que se alarga muchísimo van a ser partidas muy breves y por otro lado porque este mazo al ser tan flexible su condición de victoria es capaz de adaptarse a estos diferentes mazos de tier ese que tanto se ve en clasificatorias por lo tanto capaz de vencerlos así que sin perder más tiempo vamos con ello vamos directamente a las tripas del mazo y en este caso gente estamos hablando de una baraja con un coste si os dais cuenta relativamente bajo si que tenemos algo de coste 8 pero bueno son los espíritus indomables luego tenemos 18 unidades 22 hechizos y obviamente 6 campeones que como ya habréis visto se tratan de Zed y de Fiora comenzamos con las cartas vamos a hacer un repaso rápido chaleco de cadenas y golpe radiante vale la función de estas dos cartas de coste 1 que ambas son ráfagas va a ser la misma que no nos maten las unidades con esos puntitos de daños directos con esos tradeos hasta que seamos capaces de jugar el espíritu indomable en el momento en el que nuestra unidad vale la que vamos a utilizar en esa partida porque normalmente utilizaremos una unidad diferente por partida pues hasta que le demos ese in bull vale tenemos que cuidarla con el resto de herramientas que tenemos en el mazo como pueden ser los chalecos como puede ser la propia entereza como puede ser la disciplina vale luego llevamos duo green glaze como unidad de apoyo va a haber muchas partidas donde necesitemos más cosas en la mesa como estoy comentando desde el principio se trata de un mazo en el que tenemos que ser nosotros capaces de adaptarnos a lo que está jugando el rival vale si intentamos jugar siempre de la misma manera vamos a perder muchas partidas pero una vez dominemos el mazo y sepamos adaptarnos a cada uno de los enemigos pues se va a disparar bastante el win rate luego llevamos el combate único que nos va a venir muy bien para tradear con fiora e incluso con cualquier otra unidad pero sobre todo con fiora porque también nos sirve para mejorar esa condición de victoria de que si matamos a 4 enemigos pues directamente ganamos la partida persecución implacable que también nos va a ayudar a esa condición de victoria con fiora pues tanto en los turnos en los que nos toque atacar como cuando defendamos como cuando tiremos combate único como cuando volvamos a pegar con la persecución todo eso suma a unidades que podemos ir matando para sacar esas 4 y ganar automáticamente asesina de las sombras como ya lo dije gente en el vídeo de mejores cartas es que es un pick fijo en todos los mazos de jonia y obviamente metemos a cerdotisa porque nos podemos subir a la mano la propia asesina para volver a robar cartas si por lo que sea estamos en una partida que se nos está atragantando y queremos utilizar la sacerdotisa como condición de victoria ya que también podemos jugar con ella es una carta elusiva bastante gorda es de coste bajo y al igual que ced al igual que fiora también es un coste 3 por lo tanto es un turno 3 y al ser la única unidad en mesa la podemos jugar con esa entereza así que nuestro turno 3 perfecto dependiendo de lo que tengamos enfrente sería tener una fiora 6-6 o tener un ced 6-5 para que cuando peguemos su copia también sea 6-5 o tener un elusivo 7-6 recomendaciones personales gente pues ced prácticamente contra todo lo que nos pueda amasear la mesa con unidades que no sean 1-1 con unidades que no sean 1-2 con unidades que tengan más de 1 de ataque cualquier mazo que lleve en unidades que peguen de 3 que peguen de 2 nos va a interesar meter ced porque va a hacer muchísima presión y vamos a hacer mucho daño en la mesa de las 3 opciones es mi favorita pero obviamente si nos estamos enfrentando a mazos que también se están viendo muchísimo que jueguen con arañas como pueden ser los resilientes como puede ser colina control como pueden ser algunas versiones que están saliendo por ejemplo de la nueva bromista vale todos estos llevan muchas arañas pues fiora va a hacer muy bien ese tradeo contra las unidades 1-1 en cualquier caso si tenemos la entereza pues vamos a aumentar bastante su vida por lo que va a ser difícil que nos lo tumben si no tenemos entereza gente tenemos que tirar de disciplinas gemelas tenemos que aguantar a nuestras unidades que nos van a dar esa condición de victoria con vida y luego llevamos 2 rechazar sobre todo sobre todo lo vamos a gastar en ocasiones vale para el rayo termogénico porque una vez más si no le hemos dado esa invulnerabilidad todavía pues hay que protegerlos pero esta carta sobre todo la vamos a jugar cuando nos enfrentemos a jonia que nos van a tirar esa voluntad que nos hace counter total al mazo vale la única carta que si que nos puede reventar con creces este mazo es la voluntad de jonia porque nos sube la unidad a la mano y ya no solo que perdamos nuestra unidad vale supongamos que tengamos a ced como 6-5 en ese turno 3 nos lo suben a la mano pues nos jode gente pero supongamos que tenemos en un turno 5 a ese ced 6-5 que encima no puede recibir daño ni morir vale si nos lo suben a la mano nos rompen así que a partir del turno 5 si hemos conseguido colar este espíritu indomable muy importante guardarlo rechazar para esa voluntad de jonia o como ya he dicho en otros casos donde necesitemos sea prioridad proteger nuestros campeones por último decir que el espíritu indomable vale y la entereza los podemos jugar respectivamente en el turno 3 y en el turno 5 siempre y cuando hayamos guardado maná de hechizos por lo tanto no os volváis locos muchas veces a tirar cosas que no necesitemos y jugar con eso en mente vale si en un turno 5 el otro ha gastado su maná y vemos que es un momento donde podemos jugar los espíritus pues ya nos colamos con nuestra unidad sin que pueda morir ni recibir daño por último las dos cartas que faltan por nombrar guardabosques veterano muy top esta carta gente no lo vais a encontrar en todas las versiones de este mazo pero si que es muy recomendable jugarlo porque también nos sirve para meter presión junto al resto de unidades y como ya digo pues tener más flexibilidad no depender exclusivamente de esta combinación de ganar con los campeones o con la sacerdotisa es un 4-1 que además podemos pegar con él porque tiene analizar o vigía vale si nos bloquean con algo quitamos un bloqueador del medio inmediatamente después ya podríamos pegar con lo que queramos pues por ejemplo para hacer hueco vale para que entre más daño con Zed matando a uno de esos bloqueadores además ya sabemos que cuando muere pues mete ese oso tejón leal 4-4 también muy interesante y luego por último gente llevamos Alba y Ocaso que invocamos dos copias exactas de un aliado con Endeble para los que ya lo hayáis visto subí una screenshot de esto de hecho ayer vale en la pestaña de comunidad en el canal así como en mi twitter podemos copiar un campeón al que le hayamos dado espíritu indomable por lo tanto sus copias por mucho que tengan Endeble gente no van a morir y podremos quedarnos en mesa con 3 Fioras con 3 Zed de forma ilimitada porque no pueden morir si para una ronda 6 ronda 7 no hemos ganado la partida ni el rival se ha rendido sería una condición de victoria muy tocha ya enfocada a ese late de la partida desde mi punto de vista un mazo bastante divertido que no vemos muy a menudo en el ranked una opción muy buena para la de AR porque al no verse tanto hay mucha gente que no sabe defenderse contra esto y además está muy bien porque nos podemos adaptar a combatir todos esos mazos del meta vale todos esos tier ese y sobre todo porque trataré de subir varias partidas para que ahora lo veáis en muchas ocasiones si sacamos una buena mano la partida va a terminar casi cuando esté comenzando creo que más o menos ha quedado claro la teoría así que vamos a darle a unas clasificatorias go primera partida de hoy tenemos Corina Corina B no puede ser de otra manera voy a intentar ser bastante interactivo en las partidas vale que la verdad que tengo los emotes por cierto tengo el dorso de cartas desbloqueado contra un Corina B vamos a llevar arañas sería muy importante buscarle en Tereza no tenemos mala mano pero si en el más 3 más 3 nos va a tumbar deprisa podríamos arriesgar pero es que creo que nos va a tumbar deprisa tenemos golpe radiante y disciplinas que nos pueden dar un par de turnos luego la persecución para buscar pegar una vez más tumbar esas arañitas 1-1 me la juego me la juego vamos a ver si robamos en los 3 primeros turnos esa Tereza y a tu salud seguro que no una de las cosas más importantes en el mazo es tener o Fiora o Cez o Sacerdotisa y en Tereza para tener una unidad gorda vaya tío no la vamos a sacar ahora cago en todo tenemos una última oportunidad de pillar en Tereza para esta ronda 3 no vale pues tendremos que ir por otro camino en primer lugar podemos ir a tumbar la arañita si nos tira chispas tenemos para darnos algo de cobertura con las disciplinas termogénico no vamos a meter simplemente el aguante nos quedamos como 3-1 que podemos tralear con la araña y le obligamos a gastar más chispas vale que ha pasado que ha pasado señor señor a tu salud gracias ya sabía yo que los emotes valen para algo vale aquí podríamos pegar dos veces pero va a ser que no queremos dejar también cobertura por lo tanto no puedo meter guardaosques hay que proteger de las chispas nos va a tirar seguramente un termogénico gente en cuyo caso no estaría mal en el aspecto de que gastaría el turno o igual se la juega de meter otra chispa vale de momento tenemos una víctima hay que juntar cuatro muy difícil la win condition de Fiora entre Zed Fiora y la sacerdotisa yo creo que la más difícil la de Fiora acabamos ronda no podemos gastar mana para pegar otra vez no si no tenemos para cubrir combate único tendríamos ahí otro tradeo se puede meter un termogénico de ocho pero no lo hace de momento así que nos podríamos llevar a Elise vamos a pasar vamos a pasar vamos a hacer que gaste algo en principio simplemente tirando esto solamente con esto ya nos la subimos y si le cae un rayo termogénico al menos pues la tenemos mejorada vale ahí se vienen tres de daño tres de daño que hay que proteger también unas garras wow vamos con todo eh vale vale pues en un momento nos hemos quedado sin cartas para proteger a Fiora vamos a ver si malgastase el mana en su ronda y podemos buscar un par de tradeos a ver si saca mesa no va a sacar mesa vale vale tenemos un counter buen robo un lamento me parece nice me parece nice vamos a gastar el counter en eso vale bajamos guardabosques cuidadito con el turno ocho imagino que tendrá para bajar mesa cosas pequeñas arañas pero no le interesa en absoluto vale ahí nos puede meter un termogénico si que podría pensar de va tiro el guardabosques pero nos hunde así que vamos a ir con esto y si no juega nada tendremos que pasar termogénico ahí está es que era más que evidente gente no tiene mana vamos a pegar ocho más y que pena que haya tenido esos dos lamentos que nos ha tomado al final Green Glaze y la asesina porque ahí hubiésemos sacado ya el GG y ronda 9 ronda 9 ya se pone la cosa Corina pues salvo que tire 5 spells sería muy mala suerte sería malísima suerte 4 spells ojo ojo señores casi eh se saca los 5 spells vale pegamos ahora nosotros dejamos aquí la oficial aquí la endeble y GG guau pues no pensé que pudiésemos ganar a esta altura de la partida en una ronda 9 contra un Corina Control creo que ha lanzado un poco más los hechizos y por eso hemos sobrevivido GG con Fiora ojo vale gente vamos con otra que según estaba terminando la partida anterior he caído en la cuenta de que al final he sido 0 interactivo he sido 0 interactivo me pasa siempre lo mismo me olvido de los emotes me olvido de los emotes mirad que me he quitado los emotes troll para intentar utilizarlos madre mía otro mazo super tocho o sea vamos del Corina B a un Karma es real también de de Megalate y también con daño en mesa ya hemos jugado con Fiora no es lo que quiero a ver si sacamos la entereza vale se viene una entereza y un chaleco no está mal una segunda copia de Zed y quiero brindar bueno el lejasuo gente el lejasuo tal vez si es un poco troll ¿no? de los que tengo ahí tal vez no tío no tío todos los Zed no prefiero todas las enterezas holy shit man vale ahora tiene cuatro vamos a bajar el pinero de los Zed silencio no sufrirán mucho tiempo eh siendo que tiene mesa tío no sé si guardar la entereza para otro otro Zed que no sea este igual sí aunque también tendríamos que intentar hacer el mayor daño posible pero es que es un karma es real o sea me lo va a tumbar si o si me va a tirar algo pero venga hemos venido a jugar hemos venido a jugar ya lo sabía yo ya lo sabía yo teníamos que haber ido con el pequeño pero hemos venido a jugar vale volvemos a tener tropecientos mil Zed en la mano me pongo la máscara y a por todas es que si me pega voy a perder uno es que lo estampo contra eso que no nos haga más daño al Nexo y le quitamos el locker la tenemos otra vez en Tereza adelante segundo Zed que mala mano que mala mano bueno como es normal en mi al final menos mal que hemos robado esa Tereza y ha arreglado algo ¿no? ese robo masivo de campeones pero vamos vale nos mete ya las setas directamente necesitamos que esto pegue en eso una vez más tenemos a Fior ahora tenemos para proteger un rechazar tenemos el chaleco nos puede tirar un termogénico de seis le interesaría jugar algo de puesto uno primero vale una meditación si si pegas te quedas sin mesa tío vale gente terminamos ronda vamos a ver si la podemos liar la idea de todo esto es pegar por aquí y queremos hinchar a nuestro Zed y tenemos un rechazar y tenemos un chaleco para proteger GG ya nos la hemos sacado en la ronda 7 en la partida anterior así que con Fiora y ahora ha sido con Zed literal con todos los Zed todos los Zed que mala mano teníamos bueno pues vamos a por otra que la verdad ha sido visto y no visto si hemos jugado una partida con Zed otra con Fiora tocaría partida con sacerdotisa no sé no sé vamos a ver y a ver si me acuerdo gente de los emotes siempre hago el brindar y da gracias una war mother como llegamos al late estamos muertos bueno eso nos pasa prácticamente contra cualquier mazo pero interesa Zed vale vamos a ir por ahí tenemos también disciplina gemelas y podríamos dejar asesina vamos a quitar la asesina creo que no estoy cambiando de idea volvemos a ver si vamos a dejarla porque pegamos en los turnos impares vale que es importante a tener en cuenta por lo tanto vamos a pegar con nuestro Zed con interesa turno 4 metemos asesina y en el turno 5 que volvemos a pegar disciplinas o si quiere hacernos daño defender vamos a quedarnos con esta mano y un brindis a ver si es majo y nos devuelve y nos saluda no tío yo creo que la gente es que no se acuerda ni que hay emotes en este juego vale metemos esto ahora dependiendo el tipo de warmoder puede ser que nos meta un arquero vale una avalancha directamente tú directamente ves un Zed y ya tiras una avalancha y un festín bien buen festín se acaba de aniquilar la araña pegamos de 12 sí tío no sé tú sí Dios mío ¿qué ha hecho ahí? se ha puesto nervioso Queen LOL LOL Ronda 3 ¿pero qué ha pasado? GG Ronda 3 madre mía por esa jugada ay Dios de verdad hay que respetar a los oponentes no reírse please GG bueno pues vamos con otra gente porque ha sido visto y no visto la verdad es lo que tiene el mal karma si Vladimir te brinda al inicio de una partida gente tenéis que devolverle el saludo o si no es lo que pasa y a ver si nos toca Jony en frente que la verdad es que se está viendo muchísimo y nos rompe totalmente con esa voluntad de Jony counter más bestia que puede tener el mazo en general si ya de por sí es counter de de Fiora pues imaginad Fiora con espíritu a la mano otra vez tío otra vez tío otra vez tío espero que salga una partida bastante diferente voy a dejar espíritu indomable crucemos los dedos que robemos en Teresa vaya tenemos y el saludo otra vez creo que las mejores manos de las partidas anteriores se han juntado en solo esta partida madre mía que mano gente doble C Fiora o sea dos objetivos para LOL pero de verdad pero de verdad o viene ahora la entereza o what vale un counter estupendísimo vamos a bajar uno de los 8 millones de CED que tenemos en la mano encima contra otro Corina control gente si es que mirad que estoy intentando que no toquen partidas repetidas pero si la gente juega esto pues nos va a tocar esto vamos a meter otra vez otra vez a CED a ver si le vuelven a tirar otro termogénico que gaste que gaste vamos ahorrando maná a ver si robamos la entereza tío puede puede que esta puede que esta la partida de jugar con sacerdotisa pero es que si la entereza se puede meter un termogénico de 7 vamos a meter hacia la no creo que tiene un termogénico de 7 no tendría ni pies ni cabeza no tendría ni pies ni cabeza toma toma señor jugando sin reservas bueno en el mundo de no tendría ni pies ni cabeza en ocasiones ocurre vale pillamos un contador aunque parezca que no nos ha jodido porque ya no podemos darle indomable la imbul si que podemos subirle bastante la defensa podemos meter un chalequito vamos a pasar me ha tirado alguna chispa seguro vale unas garras aquí podemos hacer varias cosas porque nos podemos tumbar por ejemplo una araña vale se ha gastado de todo el maná creo que si no si mis cálculos no me fallan si nos tumbamos esto nos quedamos como como evolucionar y no nos mata las garras así que guardamos el maná para la siguiente a ver si pillásemos no sé una persecución por ejemplo para pegar dos veces u otra de estas de coste dos ahora al menos con el chalequito podemos ir matando arañas de gratis es más ahora ya vamos a tener maná para darle espíritus indomable pero quiero que gaste algo primero quiero que gaste algo vamos a ver que se viene ahora una venganza ojo ojo esto es un counter directo la unidad no puede morir hostia un corina sin vi con venganza o sea la antigua versión del corina corina ledros ojo cuidado estamos apostando muy fuerte por fiera y ahora va a ser la ronda en la que se muere no tío no hemos pillado rechazar otra venganza tiene progreso por si acaso sería tenemos que buscar otras alternativas perfectamente podríamos meter esto tenemos tres de maná para cubrirle por si se ha robado alguna bueno si se ha robado alguna nada coste uno se lo baja a coste cero nada vale hostia estaba yo diciendo gente es verdad pero que que historias me estoy montando en la cabeza estaba yo diciendo que si nos tira otra venganza no nos puede tirar otra venganza que ya tenemos la inmunidad osea creo que esa carta yo todavía ni la asimilo ni yo mismo la asimilo que no puede morir ni recibir daño loco que está muy roto guardándome la disciplina en la ronda anterior madre mía yuguete digo no vaya a ser tío que me tire cualquier cosa y nos mate que no que no que no puede morir que solo subir a la mano es que me da que no tienes nada tío si no le puedes hacer daño directo ni matarle con venganzas este mazo la verdad que defiende bastante bien contra un corina lo cual me mola me mola que exista una baraja que reviente a una baraja cerda que está abusando mucha peña de ella igual que pasaba con las de abro hay muchos mazos que han estado saliendo como los que he subido al canal enfocados a hacer counter al abro y está bien que siempre pues haya un counter bueno a tu salud por tenernos ahí alargando el vídeo hasta el infinito sin tener nada gg gente al final la hemos liado con fiora ha salido bien la cosa va muy bien contra los mazos de arañitas y contra los mazos porque meten más mesa pero que es más gorda pues mejor para meter más presión y contra los de mafia pues la sacerdotisa que es nuestra baza con el usivo bueno gente pues hasta aquí el vídeo de hoy la verdad que espero que os haya gustado este mazo que ya se jugaba en la open beta y ahora lo tenemos un poquito tuneado de cara a esta nueva expansión y sigue funcionando muy bien porque como ya habéis visto aparte de que es capaz de hacer todo el daño de golpe tenemos también esa win con dition con fiora y sobre todo muy importante porque es counter a las grandes barajas que se están jugando en estos momentos así que tened muy en cuenta esta opción para la de haber dicho todo esto espero como siempre suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con legends of run terra cualquier cosa como siempre gente aquí abajo en la caja de comentarios y además ya sabéis que estáis invitados a pasaros por mi twitch yugo con tres y barra baja tv así como a seguirme en twitter arroba yugo games con tres y dicho todo esto me despido y hasta la próxima adiós